Con bombo y platillos fue inaugurado el complejo de seguridad C5 en Cancún, considerado el más moderno y tecnológico de Latinoamérica, con equipos e infraestructura tecnológica de punta para los cuerpos de seguridad, así como alinear procedimientos y estrategias de estrecha de los diferentes tipos de órdenes de gobierno. El complejo de seguridad C5 de Quintana Roo, con 5.600 metros cuadrados de construcción, cuenta con la tecnología más avanzada, que se estará actualizando de manera periódica. Permitirá vigilar zonas de cornugación, las zonas con el índice más alto de delincuencia. Una respuesta ágil y oportuna, para tener paz y tranquilidad que tanto se requiere. El C5 cuenta con dos niveles, sala administrativa, sala de prensa y capacitación, una sala de operaciones principales de videovigilancia, las llamadas de emergencia del 911, análisis e inteligencia. Asimismo, el complejo cuenta con una torre de vigilancia, seguridad y telecomunicaciones, hasta una bandera y un muro de honor para los oficiales caídos. A través del C5, la policía de Quintana Roo controlará a más de 2.200 cámaras de seguridad, en 450 puntos de monitoreo. Así como en los seis arcos de seguridad, en las principales avenidas, que se incluirán cámaras de lector de placas, que permitirán ubicar vehículos con reporte de robo, y algunas de reconocimiento facial y datos biométricos. El centro de coordinación, comando, control, cómputo, comunicación de Quintana Roo, forma parte del programa Quintana Roo Seguro, que trabajará de manera coordinada con dependencia de seguridad, de protección turística y organismos que atienen a la violencia de género. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.